...de calor, donde todo se compre excedente, donde las noches se mueven el día y las penas a ver el día. Vamos compañeros, a cantar con simpatía, que no vamos de calor. El mundo va diciendo, que el bote de nombre viene después, que me parece cosa de maracote. ¡Cosa de maracote! ¡Cosa de maracote! Por eso he aprendido y desde ahora, me voy a enseñar mi nombre. Con un titulito de esto, las puertas se van al viento y no más, no y más, no y más. En estos carnavales, que no se preocupe nadie, porque con este nombre quiero invitarte. Yo quiero invitarte a una cubata, a que la calma, o por la calle. Mira si tengo pasta, que amigos no me hacen falta. Y el cariño que te voy, cuando te den que pasa. Ahí están los primeros, por si cobran lo que les den. ¿Y cuánto te dan bien? Pues para mí soy los primeros. Soy amigo del barbé, del frutero, del que cae. Soy amigo de todo el mundo, porque los cantóes de él. Y como dice este mundo, esto es todo de color. ¡Síguenos, síguenos, síguenos! Déjame que te llene por donde quieras. No me cuentes más pastillas, y olvidar que de la oberta. Únete a nuestro mundo y a sus tineras. Donde todos son pinochos, que el corazón tiene de madera. Vamos a cantar conmigo por las pasuelas, y cantemos colorete, que la calle no es vera. Siempre estaré contigo mientras que puedas, y vivir esta mentira, que me corre por la vela. Vamos a cantar conmigo por las pasuelas, y cantemos colorete, que la calle no es vera. Siempre estaré contigo mientras que puedas, y vivir esta mentira, que me corre por la vela. ¡Síguenos, síguenos, síguenos, síguenos! mucho de calor, donde todo se compre excelente, donde las noches se mueven el día y las penas a ver el día. Vamos compañeros, a cantar con simpatía, que no vamos de calor. El mundo va diciendo que el bote de nombre viene después, que me parece cosa de maracote, 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 esposa de maracote, por eso he aprendido y desde ahora te voy a enseñar mi nombre, con un titulito de dos, las puertas se van al viento y no más, muy mal, muy mal. En estos carnavales, que no se preocupe nadie, porque con este nombre quiero invitarte, yo quiero invitarte a una cubata, a que la calma, o por la calle, mira si tengo pasta, que amigos no me hacen falta, y el cariño que te voy, cuando te ven que vas, ahí están los primeros, por si cobran lo que les den, y cuando lo que los tienen, pues para mí soy los primeros. Soy amigo del papel, del frutero, del pecaero, soy amigo de todo el mundo, porque creo que a todo el dedo. Y como dice este mundo, esto es todo de color, síguenos, síguenos, síguenos. Deja de que te lleven por donde quieras, no me encuentres más pastilla, y olvidaré de la pena. Únete a nuestro mundo y a sus quimeras, donde todos son pinochos, mi corazón tiene de madera. ¡Vamos a cantar conmigo por las pasuelas, y cantar con los coloretes, que la calle no espera! ¡Siempre estaré contigo mientras que puedas, y vivir esta mentira, que me corre por la pena! ¡Vamos a cantar conmigo por las pasuelas, y cantar con los coloretes, que la calle no espera! ¡Siempre estaré contigo mientras que puedas, y vivir esta mentira, que me corre por la pena!